Si usted tiene alguna deuda respecto a sus tributos o papeletas que no ha podido pagar debido a la crisis por la cuarentena, no se preocupe. El Servicio de Administración Tributaria de Lima, SAT, ofrece descuentos de hasta el 100% en los intereses para el pago del impuesto predial, vehicular, arbitrios municipales del ejercicio 2020. Del año actual 2020, respecto de tributos, estamos dando el 100% de descuento en todos los intereses. Los tributos implican impuesto vehicular, impuesto predial, impuesto de Alcabala. Respecto al impuesto de Alcabala, es importante una precisión. Solamente se va a dar el beneficio por transferencias realizadas por predios ubicados en el cercado de Lima. Los beneficios tributarios también van para arbitrios municipales. En este caso, en arbitrios municipales, se va a dar un descuento del 10% adicional en el insoluto, si es que el contribuyente paga por canales virtuales o canales alternativos como son bancos. Los abonos pueden efectuarse al contado en una sola cuota. Si desea fraccionarlo, podrá hacerlo siempre que la primera cuota se cancele el día de la suscripción. Si su deuda es del año 2019 u otros anteriores, también tendrá beneficios. Tributos de años anteriores, tenemos pago al contado y pago fraccionado. En pago al contado, tenemos descuentos de hasta el 95% de intereses. Y en pago fraccionado, tenemos descuentos de hasta el 80% de intereses. ¿Bien? Cuando realizamos el pago al contado, adicionalmente a su descuento, los contribuyentes y administrados van a tener un 5% adicional de descuento, si es que pagan por medios virtuales, ya sea página web, plataforma de los bancos o los mismos bancos. Respecto a las papeletas, los descuentos se aplicarán a las del año 2019 o anteriores. Las de 2020 no están incluidas debido a que por sus propios reglamentos ya tienen sus descuentos. En las infracciones de tránsito, es muy importante señalar que está referida únicamente a los reglamentos de transporte de carga y de transporte de pasajeros en vehículo menor. Por ejemplo, los mototaxis. Respecto al auto particular. El auto particular, sí. El beneficio no contempla otros reglamentos, como son los reglamentos de transporte público de pasajeros, no contempla el servicio de taxi, no contempla el servicio escolar ni turístico, por ejemplo, porque todos estos reglamentos son de competencia de la ATU. Asimismo, el SAT informó que las cobranzas coactivas quedan suspendidas y no se dará inicio a nuevos procedimientos durante el periodo de vigencia del beneficio otorgado. Claro, beneficio para nosotros que estamos ahorita en cuarentena, que a veces no está implementado nada ahorita en la cuestión de lo que es para nosotros un bono o algo. ¿Qué me parece bien? La contratación que estamos viviendo ahora, bueno, espero que sea algo favorable. El beneficio rige desde el pasado jueves 21 de mayo y tendrá una duración de 90 días calendario. Cualquier consulta, usted puede comunicarse a las líneas de WhatsApp 956-212-291 o 983-744-044 de 8 de la mañana a 2 de la tarde o al chat en línea del SAT. Gracias. Gracias.